Me enamoré de la persona ideal, pero lo que es, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón, para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano, en el parque nos besamos, y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir, así es la vida, y tiene desilusión, señal de amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso allí Llegó tu amor, de mi persona ideal, pero el primer, se tuvo que ir Ay, es el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente Y en sus cartas me decía, que alguien perdería la vida, y tristemente me escribió así Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, todo el fruto de este amor te queda aquí Me tengo que ir, se tiene amor y esperanza, cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí, allí Me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón Si te quiero con el alma, si te quiero con el alma Me tengo que ir, porque tienen que separar Contigo está mi corazón, el amor de mis entrañas Me tengo que ir, contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir, ya no estarás más en mi vida, contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir, me tengo que ir Contigo está mi corazón, y te amaré toda la vida Me tengo que ir, es la verdad y la pasión Cuando se entregue el corazón, cuando se entregue el corazón Me tengo que ir Contigo está mi corazón, y te amaré toda la vida Gracias por ver el video.